Bueno, vamos a jugar rusianfobia, que no sé qué coño es. Vamos a ver primero las impresiones de esta mierda. Primero, bueno, vamos a jugar, vamos a empezar por... esto tiene una pinta de ser una vida. Este es Biden, este creo que es el de Irak y otro es Putin. House. Ojo al puntero ruso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué diablos? Ok, parece que ayer fue divertido. Tengo que limpiar el hogar. Espero que los vecinos no me noten. ¿Qué? Esto es gratuito. Que sin sentido, tío. Ojo, ojo, ojo. Una bandera americana por ahí perdido. Ponen una... una... ¿Qué? Vale. Hostia. Es Putin. Vale, tengo que coger unos regalos y pollas. ¿Cómo se abren las puertas? No sé cómo se abren. Hay... Feces, pone. Será heces. Vale. Regalos. Vale. Se opone que esto es la CIA. No lo sé. Vale. ¿Qué era eso? Venga. ¿Qué? ¿Me ha visto? Coge esto. Coge esto. Ciérralo, ciérralo. ¿Un pendrive? No vengas, tío. Vale. Coge un pendrive y un pendrive. Vale. Vengo corriendo. ¿Qué coño? ¡Uf! ¡Mierda! ¿Qué coño? Lo lleva en la espalda. ¿Qué coño? Mi vida. Mis reglas. Quién es esto, tío. O ¿Por qué? ¿Por...? ¿Cuánto sonido? ¿Qué? ¿Qué? Qué repte, cabrón ¿Y cómo me meto ahí? ¿Cómo me meto? Me puedo meter ¿Vale? ¿Vale? Me queda una mierda Y unas pocas cajas Corre ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué es esto? Me está pegando a través de la escalera Bueno, no pensaba que no fuera Starbug ¿Lo tengo encima? ¿Qué? 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 ¿Cuántos pentales llevo? ¿Cuántos pentales llevo? ¿Cuándo termina esta mierda? No sé qué? No sé qué es esto que se ve cuando giro No sé qué es esto que se ve cuando giro ¿Vale? ¿Vale? ¿He ganado? He ganado ¿Presidents are coming? Hostia, no lo entiendo ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué he comprado? ¿Viden Trump? ¿Viden Trump? El de... ¿Biden Trump? Oh, me he ganado Oh, me he ganado Voy... ¿De dónde es tu hostia? ¿Que? ¿Qué? ¿Qué es tu hostia? ¿Qué tengo a mi dedo ¿Qué? ¿De dónde salgo? ¿Vale? No encuentro sentido esto que estoy viendo... ¿Esto es...? ¿Esto es...? ¡Vale, no entiendo esto! ¿Esto es...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Vale, ¿qué pone ahí? Nada. Navigation. Radio. ¿Está conduciendo así? Vale, skip, tío. No, no entiendo qué es esto. Vale, escúchame, va a ser claro. Hostia, es, 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 es Stalin este, no sé quiénes. Ah, es el de Curania. ¿Tiene una cifra de esas platillos? ¿30 рублей? ¿Pensan las cosas? ¿Dónde los dinero? ¿30? ¿Estas enviado las cartas, o sea? No, espero que hoy no sea que sea donde estén más. Seguro que ustedes tengan que darlo. ¿No? Oh, sí. Si, 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 si. Donald Trump estaba... O sea, es imposible seguir el hilo de esto. Es imposible seguirlo. No tiene ningún puto sentido. Vale, ahora conduce Biden y... Y... Ah, tengo que volver a... ¿Qué es esto? Madre mía. Es un parque. Vale, hay que volver a coger las cosas porque se ve así de... Hostia, ahí hay un pressie. No sé si son buenos o no. Es que no sé qué es esto. ¡Hostia! Corran. ¿Qué es eso? Hola. ¿Esto qué? ¿Central Park? Pero no sé si me persiguen. Ojo, ojo, ojo que... Sí, 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 me persigue todo. Pero, ¿qué tipo de... ¿Qué desarmado ha hecho esto? ¿Qué es eso? Uy, me pegan. ¿Quién ha hecho esta mierda? Pues porque hay un armario y no puedo entrar en el armario. Es una... Es un... Mierda. ¿Es una metáfora de... Del colectivo LGTBI en Rusia? Tengo que hacerlo todo corriendo. No lo entiendo. Hostia, del culo. Me están pegando. ¿Qué es eso? Es un culo. ¿Qué es eso? Es un culo. O sea, realmente no sé ni qué estoy haciendo ni qué es esto. Es la cosa más random que he jugado en mi vida. He visto en un momento dado a un presidente aquí, pero... Ah, mira. Este... No, pero este es el de Ucrania. No va a hacer nada. No va a hacer nada, ¿verdad? No va a ayudarme. Es que le han puesto soniquetes a todo. Otro armario. ¿Qué hago con el armario? Dios. Qué asco. No sé si he cogido esa mierda. ¿Me están pegando cada hostia? ¿A eso en la Macarena? No sé dónde estoy. Y no quiero mirar atrás. Aquí hay una luz. Pero matarlo a él. No a mí. Matar a Biden o... ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ahí hay el culo gigante. Hostia, macho. Qué paranoia de juego. El de Ucrania no me va a ayudar tampoco en nada. O sea, he cogido ya todo. Ah, return to the car. Vale, 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 vale. Vale, vale. Esto creo que no lo hemos pasado, pero ¿cómo subo? Vale. Vale, ¿y ahora qué? ¿Más cosas? Pero, ¿dónde está el... El... ¿Qué es esto, tío? No. Ah, eso es bueno. Yo creo que... ¿Le da algo? Vale, lo ha apagado esto. Yo creo que puedo ir... Yo creo que puedo ir cogiendo las... No entiendo lo de los armarios. Me está siguiendo Papá Noel. No veo nada. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Mierda. Que tengo a Papá Noel y a todo el mundo detrás. Esa puerta. ¡Ay! ¡Qué huevos, tío! Mierda. Callejón sin salida. Esa puerta. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, me estoy llevando una por todos lados. Y no sé ni qué tengo que hacer. ¿Qué me dejáis? ¿Money Bugs? Ah, vale. Tengo que coger dos regalos más. Tengo que coger dos regalos más. Tengo que coger dos regalos más. Uno. Uno. Y dos. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué me dejáis? ¿Me van a matar? ¿Esto para qué es? No es para nada. No sirve para nada. Ahí el sonido está súper... Esto es una paranoia, tío. Creo que coger una mierda más. Hay que buscar una mierda. ¿Dónde está Donald Trump? No es para nada. Parece que... No, iba a decir. Parece que me he liberado los demás, pero no. ¿Dónde hay una mierda? Aquí hay una mierda. Vale, hay que volver al coche. Hay que volver al coche. ¿Dónde está el coche? O sea, papel no es algo tal vez. Vuelvo al coche. Vuelvo al coche GIF 15 y 5 Pero Esto va así O sea, no hay Vale Esto no es un juego Que no tiene ningún sentido No sé qué es eso que tengo Es chiquito la calzada Pero en versión extraterrestre Vale, voy a coger todo esto Hay algo No hay más que bichos de estos por todos lados No tiene sentido Ni contexto, ni nada Es que Ni siquiera Ni siquiera sé que De que va el juego Hostia, eso es alguien con una botella de vidrio ¿Y esto? Sin sentido ¿Eso qué es? Hay muchísimos bichos de esto, de esto, de esto Es un pingüino, tío Sí No sé Vale Esto supone que lo han hecho cooperativo y multiplayer, ¿eh? Ojo Ese se va Vale O sea, básicamente va de coger cosas del suelo Y esta es stack Pulsa cero Hostia, encima Encima no han resuelto ni un puto Ni un puto glitch ¿Qué es eso? Otro tío borracho Ojo Me voy a meter en la maleza ¿Soy en cuervos? ¿A sol y bichos de estos? ¿Papá Noel? Vale, ahora tengo que volver al coche ¿Dónde está el coche? Ah He visto unas luces Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Donal Vale No entiendo Continúe, pero ¿cómo clico? Si no me dejan No puedo clicar ¿Qué? ¿Se ha bugueado? ¿Esto se ha bugueado, tío? ¿En serio? Se ha bugueado, tío, no ¿Qué? 79 céntimos ¿Vale? No sé de qué va esto O sea, no puedo No veo nada O sea, no sé Esto es Raseafobia Es que ni siquiera Puedo salir de aquí ¿Quién me manda a mí Comprar estas mierdas, tío? Fin 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 ¿Vale? ¿Vale?